En este video te voy a enseñar a calcular la profundidad de descarga de tu batería, así es, para que programes en tu inversor híbrido, vea, 28 voltios es la profundidad de descarga de esta batería al 80, eso y mucho más en esta poderosa clase, así que quédate hasta el final y dale like, con la mejor energía, bienvenidos. Un gran saludo para los poderosos miembros de este canal, que Dios me los bendiga con la mejor energía. A ver, ¿qué calculadora puede decir cuánto es 7 por 8? Yo, 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 batería baja. ¿Qué pasa familia? ¿Cómo estamos? Sean bienvenidos a una nueva clase, el día de hoy vamos a hablar sobre profundidad de descarga en baterías, pero más que eso les he traído el día de hoy una súper tabla de Excel en donde nos va a ayudar a calcular cuántos voltios, cuántos voltios corresponden a tal profundidad de descarga en la batería. Entonces, vamos a darle. Lo primero que hay que hacer es tener en cuenta que la profundidad de descarga es más o menos proporcional a la vida útil de la batería. Por lo menos tenemos esta poderosísima batería más power de 200 amperios a 12 voltios, véala, muy hermosa, en gel de ciclo profundo. Hay comerciales, vendedores que te dicen, haz que esa batería la puedes descargar al 80%. Bueno, de poder se puede, pero si nosotros vamos, por ejemplo, a la gráfica de profundidad de descarga versus ciclo, nos vamos a encontrar con una sorpresa. ¿Cuál es esa sorpresa? Que esa batería al 80% nos va a dar 600 ciclos. Y si sacamos nuestra poderosísima calculadora chancera, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Que 600 ciclos dividido entre 365 días, pues esa batería nos va a durar año y medio más o menos. Uy, ¿cómo así? Sí, así es. Entonces, ¿qué se recomienda? Descargarla a la mitad, al 50%. ¿Qué significa eso? Bueno, que si la descargamos al 50%, 1400 ciclos nos da. Y si dividimos eso, entre 365, esa batería nos va a durar 4 años. ¿Si ven la gran diferencia? Ahora bien, profe, ¿pero cuánta energía da la batería? Bueno, pues si es de 200 amperios, lo multiplicamos por 12 voltios. El 100% de capacidad de la batería son 2,400. Si la vamos a descargar al 50%, realmente el aprovechamiento que vamos a tener es de 1,200 vatios. ¿Listo? O sea, que ya saben que si van a calcular con baterías de gel, pues tienen que comprar el doble de lo que le den el cálculo para poder que la batería te dure los 4 años. Ahora, vamos a trabajar de la siguiente forma. Esa batería de gel, esa batería de gel, a ver, este ejemplito ahorita lo trabajamos. Esa batería de gel, recomiendan cargarla hasta 14.4 voltios y como mínimo el corte a 11 voltios. ¿Qué significa eso? Que pues el inversor híbrido, bueno, si el inversor híbrido es el único que te permite a vos controlar la profundidad de descarga de la batería. Entonces, a ver, vos vas a programar que el corte del inversor por bajo voltaje sea a 12.7 para poder asegurar de que la batería se va a descargar al 50. Uf, si viste como te lo resolví tan breve con una tabla de Excel. Muy sencillo, colocamos el máximo voltaje de carga, el voltaje de desconexión y ya aquí te calculo automáticamente al 50% cuánto debemos programar el inversor híbrido para que se apague, para que no descargue al 80% la batería. Ahora bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Si ustedes se meten en Google, este link se lo voy a dejar a ustedes en la descripción de este video. Pero si ustedes se meten en Google y colocan en Google, ¿no? El Profe Cris. Miren lo que les tengo, pues, vean. Aquí aparece mi página de Google Sites. Creo que así se dice esa vaina. Y aquí aparecen mis dos páginas, vean, la de Amazon y la de AliExpress. Esos productos de AliExpress, mejor dicho, son más baratos que un berraco. Pero vamos a meternos en Amazon. Nos metemos en Amazon. Nos metemos en baterías. Nos metemos en esta EcoWare, que es muy buena, que está, mejor dicho, más barata aquí. Mejor dicho. Entonces, pille pues lo que le voy a enseñar. Usted se lee la ficha técnica o el manual de instalación de la batería. Pero pues aquí en Amazon, es que Amazon, esa es la berraquera de Amazon. Que en Amazon la información sí está completa. En AliExpress y lo ponen la información muy básica. Pero miren, aquí está belleza. Usted llega y se compra una batería de 12 voltios de litio de EcoWare. Y eso es una elegancia, ¿no? Eso es una elegancia esa batería. Viene con BMS y toda la película. Pero entonces, aquí le dicen a usted, vea. El voltaje estándar de la batería es 12.8. Se recomienda descargar, perdón, cargar la máxima a 14.6. Entonces, vos llegas y configuras el inversor híbrido. Y llegas y le colocas voltaje de carga, tan, tan, 14.6. Listo. Y el voltaje mínimo, ¿cuál sería? Vea, 10 voltios. 10 voltios, ¿cierto? Entonces, vos llegas y vamos a copiar esta vaina. Vamos a copiar esta vaina aquí con recortes. A ver. A ver, vamos a copiar esta vaina, tan, tan. Porque es que se nos olvida esa vaina. Entonces, a ver. Control B. Uy, me la pegó grande. Muy grande. Entonces, vamos a reducirla aquí. Coloquemos esta un poquito más abajo para que vea bien bonita. Bien bella. Entonces, ¿aquí qué me dicen? A ver. 14.6. Entonces, yo llego aquí y le coloco, vea. 14.6. Y por aquí, 10 voltios. Entonces, aquí están los... Lo que le pide el inversor híbrido, vea. Que, ah, qué voltaje por sobrecarga, tan, tan. Entonces, le colocamos 14.6. Porque, pues, ya después de 14.6 no se recomienda. El voltaje bulk, 14.1. El voltaje de flotación, 13.7. El voltaje de absorción, 13.2. Y bueno, si vamos a descargar esta batería hasta el 80, entonces yo le coloco advertencia por batería baja. Lo puedo colocar aquí. Bueno, la batería está descargando. Pónete las pilas, ve. Programo eso a 11.4. Y más bien este, batería baja por desconexión. Pues, peguémoslo aquí, vea. Tan. Ya, ahí está. Entonces, esa batería se va a desconectar a 10.9. Y así hemos descargado la batería hasta el 80%. Uf, con el profe Cris aprendes mucho, ¿no? Entonces, ahorita llegan y me preguntan, profe, pero si tenemos dos baterías en serie, ¿qué hacemos, profe? ¿Qué hacemos? Entonces, pues, usted copia esta en la de 24. Y entonces, usted saca la calculadora, vea. Saca la calculadora. Y entonces, se acuerda que el máximo era 14.6. Pues, como es una serie de dos, porque es 24 voltios, pues, por dos. Entonces, nos da 29.2. Entonces, le colocamos acá 29.2. Y el mínimo era 10. Entonces, 10 más 10, pues, 20, ¿no? Entonces, aquí están ya los voltajes otra vez. Y como la queremos al 80, porque el litio, el litio, ahí está. Ahí ya están todos los voltajes, vea. Todos los voltajes que te pide el inversor híbrido. Que voltaje por desconexión de sobrecarga. Que el bulk. Que la flotación. Que la absorción. Que la alarma por batería baja. Se está descargando eso. Pónete las pilas. A 22.8 lo configurás. Y ya el voltaje de desconexión a 21.8. Profe, no tengo dos. Tengo cuatro. Bueno, pues, la misma vaina, vea. Pues, llegas, tan, tan. Te metes en la tablita. En 48 voltios. Y, a ver, aquí eran 14.6. Otra vez la calculadora chancera, vea. Entonces, usted llega aquí, tan, tan. 14.6 por 4. 58.4. Entonces, le colocamos acá 58.4. Y, pues, como esto es 10 el mínimo, entonces 40, porque es un 4. Y, aquí están todos los voltajes. Y, como la quieres al 80, pues, entonces la pegas aquí. Y ya. Esos ejemplos que vimos en estos momentos son cuando son baterías de 12 voltios. Pero, ahorita llegan y me preguntan. Profe, pero, y entonces, cuando es una poderosísima batería de litio, que parece un cajón, que viene ya 48 voltios. ¿Cómo hago, profe? ¿Cómo hago? Bueno, tienes que buscar aquí el rango de tensión. Entonces, aquí nos están diciendo que el mínimo es 40.5 y el máximo 54. Entonces, volvemos al Excel. Ah, pero como a mí se me olvida. No, mentira. Es imposible, ¿no? Es imposible que nos olvide de esa vaina. Entonces, 40.5 el mínimo. A ver, borremos esto. 40.5. El máximo. ¿Qué me dice el máximo? A ver. El máximo me está diciendo 54. Entonces, llego acá arriba 54. Ahí ya están todos. Otra vez. Los voltajes que tanto estaba buscando que no encontrabas en ningún lado. Aquí te los estoy dando. Bueno, un minuto de atención. Muchas gracias a todas las personas que nos envían ese super sticker o esas donaciones vía PayPal. Aquí en la descripción del video está todo eso. Estamos trabajando los cursos de energía solar en vivo, que son cuatro clases por videollamadas, plataformas de estudio. Mejor dicho, ahorita al final de este video les tengo unas sorpresas. Ya que llegaron a esta parte, que yo sé que estás buscando más y más conocimiento. Ahorita te tengo unas sorpresas bien bacanas, bien elegantes. Entonces, eso sería todo lo relacionado con las profundidades de descarga de la batería. Recuerden que esto se programa para cuidar la batería. Ustedes han llegado a escuchar. Uy, esa batería se dañó porque la sobredescargaron. Bueno, pues con esta clase de hoy te has dado cuenta cómo solucionar eso en los inversores híbridos. Y ya para terminar, pues miren la belleza, la belleza de la página del Profe Cris, en donde van a encontrar la tienda de Amazon y la tienda de AliExpress de productos que yo recomiendo para que los compren con la mejor energía. Muchas gracias por haber participado el día de hoy. Por ahí les voy a dejar en la descripción el enlace donde pueden descargar las tablas de Excel. Les voy a dejar un enlacecito de Google Classroom donde les voy a juntar todos los Exceles que les estoy dando. Ahí también les voy a juntar el Excel de una plantilla de cálculo solar. Ahí bien suave, bien elegante. Y esta plantillita de profundidades descargadas. No se vayan, que siguen las sorpresas. Y nos vemos próximamente con más contenido. Se viene el contenido del hidrógeno. No, mejor dicho. Si yo les contara todo lo que se viene es aterran. Entonces, suscríbanse ya para que sigamos ahí en contacto. Nos vemos. Muchas gracias. Estas son las sorpresas que tengo para ti por estar suscrito a este canal de YouTube. La primera es que tenemos un canal VIP de WhatsApp. En donde compartimos toda la información muy rápido, de primera mano. En donde vamos a compartir diferentes productos a excelentes precios. Los próximos eventos y las próximas clases que vamos a tener. La segunda sorpresa es que tenemos nuestra tienda de recomendados de Amazon. Donde hemos buscado los mejores productos para que los puedas comprar de forma segura a través de Amazon. En la descripción de este video está el enlace de nuestra tienda de recomendados de Amazon. O muy sencillo, metete en el inicio de este canal de YouTube. Abajito de gracias Dios, gracias. Está el enlace de Amazon. Le das clic y te lleva directamente a nuestra tienda de recomendados de Amazon. Nuestra tercera sorpresa es que tenemos nuestro curso de energía solar con una beca del 80%. Muy, muy económico. Vas a participar en cuatro clases en vivo a través de videoconferencias y vas a tener acceso a nuestra plataforma de estudios virtual. La última sorpresa es que te podemos brindar un servicio de asesoría a un excelente precio para que puedas volver realidad ese proyecto de energía solar que tanto sueñas a un excelente precio si estás suscrito a este canal de YouTube. Muchas gracias por acompañarnos en estos videos y nos vemos hasta la próxima.